Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso bendor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y trama siempre activa la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y artista es tu cielo de un intruso señor albeste. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ve. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra resuena el volando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Profe Raisa, qué alegría es saber que los padres, los niños y las niñas están ahí esperando de esta aventura y proceso de enseñanza-aprendizaje. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Nosotras, como cada día, felices y contentas de compartir con ustedes una nueva aventura. Hoy el día está cargado de mucho aprendizaje, así que por favor, pónganse muy atentos porque la diversión apenas comienza. No sin antes recordar las medidas de prevención para el COVID-19, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si van a salir, no olviden colocarse su mascarilla, mantener el distanciamiento y también utilizar los desinfectantes a base de gel o alcohol. Si están listos, nosotras ya lo estamos, así que comencemos. ¡Suscríbete! 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 Inician o terminan algunas palabras Y desarmaremos una caja ¿Para qué será? Tranquilos también que ya lo van a saber Recuerden protegerse siempre si van a salir Utilizar su mascarilla Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón Y manteniendo el distanciamiento Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténernos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar siempre a lavar las manos No intercambio tus mascarillas No intercambio tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. ¡Suscríbete al canal! Familia, niños y niñas, hoy tendremos tres actividades muy importantes que no te la puedes perder. Nuestra primera actividad es un cuento y jugaremos con tarjetas. Los recursos que vamos a utilizar son tarjetas e imágenes. Y para continuar nuestra actividad número 2, leeremos palabras que nombran oficio, que se encuentra en la página número 33 de tu cuadernillo número 3, donde buscaremos palabras que inician con vocal y finalizan con vocal. Los recursos que vamos a utilizar son tarjetas de los oficios. Y para finalizar con nuestra actividad número 3, que se encuentra en la página 33 y 34 de cuadernillo número 3, desarmaremos una caja. Aquí observaremos un cuerpo geométrico. Y los recursos que vamos a utilizar es una caja. Así que ponte muy cómodo porque este aprendizaje no puede esperar. Mi consejo del día con su directora Elvira. La palabra honestidad significa que siempre debemos decir la verdad y hacer las cosas correctamente. Ser honesto es ser responsable. Hasta la próxima. Profe Carmen, estoy muy emocionada. ¿Y por qué estás tan emocionada, profe Raisa? Porque hoy les voy a contar un cuento muy interesante y divertido a los niños. ¿Un cuento? Sí, un cuento que trata acerca de una asamblea en la carpintería. Al escuchar eso, niño, asamblea en la carpintería, ¿de qué ustedes creen que tratará el cuento? El cuento. Yo sé, profe Raisa. Habla de oficios. ¿Qué habrá en una carpintería? El carpintero, herramientas, asamblea. Y ustedes, tranquilos, ya lo van a saber. Así que pónganse cómodos, relájense, presten mucha atención porque les vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ya están cómodos? ¿Ya están listos y listas? Muy bien, vamos a empezar. El cuento se titula Asamblea en la carpintería. Autor anónimo. Cuenta que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. Y el martillo dijo, ¿y cuál es la causa? Ah, pues que hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. Ay, 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 ay. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Y dijo, que había que darle muchas vueltas, quizás demasiado para que sirviera de algo. Ante el comentario, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que esta era muy áspera en su trabajo y siempre tenía fricciones en el trato de las herramientas. Y la lija tuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro. Y dijo, es que este siempre se pasa la vida midiendo a los demás según sus propias medidas, como si fuera él la única herramienta. En ese entró el carpintero y se puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces, profe Carmen, cuando tomó la palabra el serrucho y dijo, Señores y señores y señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea profe Carmen encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar aspereza. Y fueron y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó, profe Carmen? Niños y niñas, ¿les gustó el cuento? A mí me encantó. De verdad que este cuento me gustó muchísimo. ¡Qué bueno! Profe Carmen, niños y niñas, ¿por qué se le exigía la expulsión de algunas de las herramientas? ¿Recuerdan por qué? Y tú, profe Carmen, ¿recuerdan por qué se exigía la expulsión de algunas de esas herramientas? Profe Raisa, porque el martillo hacía mucho ruido y pasaba el día entero martillando. ¿Sí? Porque el tornillo, para que sirviera de algo, había que darle muchas vueltas. Tienes razón. Y la lija era muy, muy áspera. Áspera. Muy bien. Pero también, profe Raisa, el metro se pasaba la vida entera midiendo bajo sus propias medidas. Excelente, profe Carmen. ¿Y qué se demostró en la asamblea? Niños y niñas, al final del cuento, ¿qué se demostró en la asamblea? Que todos éramos distintos y que teníamos cualidades y que por eso nos hacían importantes. Esas cualidades nos hacían importantes. Excelente, profe Carmen. Cada una de esas herramientas son especiales porque ejercen una función diferente. Profe Carmen, y hablando de herramientas, ¿qué te parece si jugamos el juego de memoria? ¿Juego de memoria? Sí, niños y niñas, ¿ustedes alguna vez han escuchado o han jugado el juego de memoria? El juego de memoria. Cuéntame de ese juego, profe Raisa. Te explico, te explico, profe Carmen. Aquí yo tengo algunas imágenes. Primero tú las vas a observar. Observa muy bien, profe Carmen. Observa muy bien. Sí, estoy observando, profe Raisa. Muy bien. Ahora la voy a colocar. ¿La observaste bien? Sí, observo que son imágenes de oficios. Muy bien. Ahora la voy a colocar boca abajo. Profe Carmen, tú vas a coger una imagen. Vas a tomar una imagen y vas a buscar la pareja. ¿La pareja de esa imagen? De esa imagen. Si te salen iguales, tú sigues jugando. Si no te salen iguales, es mi turno. Ah, pero vamos a jugar ya. Entonces, yo quiero jugar de primero. Yo quiero jugar de primero. Y yo también quiero jugar de primero. ¿Qué tal si... Muy buena idea. Utilizamos esta moneda y así elegimos quién juega de primero. Excelente, buena idea. Entonces, profe Carmen, ¿tú quieres elegir cara? Sí, sí. O escudo. Cara. Cara. Entonces, yo soy escudo. Exacto. Échala para acá para que yo ver a qué sale. ¡Cara! Yo veo de primero. Muy bien, profe Carmen. Es tu turno. ¡Qué bien! Muy bien. Niños y niñas, ayuden a la profe Carmen a buscar la pareja. O sea, recuerda, vas a tomar una, la vas a levantar y vas a buscar la otra pareja. Excelente. Entonces, voy a escoger una de las que está aquí. Pero solamente, ajá. Solamente puedes mover una. La que yo quiera. La que yo quiera. Levantarla. Entonces, la que yo quiera. Escogí esta y vamos a ver. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Profesor Raisa, observo que me salió un plomero. Un plomero, muy bien. Profesor Carmen, ¿qué herramienta tiene ese plomero? ¿Utiliza ese plomero? El plomero utiliza muchas herramientas, entre ellas tubo, cegueta, pegamentos. Muy bien. Voy a buscar la otra imagen, profe Raisa. Muy bien. La otra tarjeta. Niños y niñas, ¿dónde ustedes creen que está la otra tarjeta para ser el compañero de esta que tengo en la mano? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Cuál elijo? Ay, 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 ay. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esta. Sí. Muy bien. Es mi turno. No, no, no. Es mi turno. Yo sigo jugando. ¿Quién es brazo? Y la voy a colocar por aquí. Pongan mucha atención, niños y niñas. Ahora voy a elegir otra tarjeta. Y es el carpintero. ¿Recuerdan las herramientas que usa el carpintero? Tan, tan, tan. Son muchas, pero vamos a hablar del martillo, por ejemplo. El martillo, sí, muy bien. Ahora, ¿dónde estará la otra tarjeta? Tarararán, tarararán. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿O será esta? No, yo creo que es esta. ¡No! Es tu turno, profesor Raisa. Es mi turno. Qué bien. Muy bien. Entonces, yo voy a elegir esta. Ajá. Ay, ay, ay. Ese es el albañil. Profe Carmen, ¿cuál es? Bueno, el albañil utiliza muchas herramientas. ¿Puedes mencionar una, por lo menos? La pala. La pala, sí. El cubo. El cubo, excelente. Entonces, yo creo que es esta. Sí, sí. Muy bien. Esa es, muy bien. Es mi turno, es mi turno. Sigue, sigue. Vamos. Vamos. A ver quién va a ganar hoy. Voy a elegir esta, que es el pintor. Ay, el pintor también utiliza diferentes herramientas. Sí. Una de ellas es la brocha. Muy bien. Y, ¿cuál será la próxima? Escoge una, vamos. Yo creo que es esta. Ay, no. Muy bien, es mi turno. Voy a escoger esta, que es electricista. ¿Recuerdas la herramienta del electricista? Bueno, utiliza mucho, Profe Carmen. Una de ellas. Utiliza. La pinza. Sí, y alambres también. Profe Raisa. Y voy a levantar esta. Aquí voy. Llevo otra. Muy bien. Niños y niñas, ayúdenme, por favor. Y ahora voy a escoger esta. Recuerden, esta es el carpintero. Ya la había levantado. ¿Dónde estará la otra compañera del carpintero? ¿Será esta, será esta o será esta? Yo creo que es esta. Muy bien. Profe Carmen, muy bien. Niños y niñas, en casa ustedes pueden continuar realizando esta actividad. Van a buscar ahora una hoja en blanco y van a dibujar la herramienta que más le haya gustado. Así que ya ustedes saben, en su hoja en blanco dibujan la herramienta que más le gustó, la colorean y traten de escribir el nombre de esa herramienta como puedan. Escriben su nombre y lo guardan en la caja de evidencia. ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! Recuerda que la otra vez yo te gané en el bingo. Era justo que te tocara ahora. ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Gané! Gracias por traer este juego tan divertido. Seguimos orando. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulao, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas desde que mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Guineíto! ¡Galletica! ¡Ay, un bonito de juandules! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulao, lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi merendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachu. Todos a merendar. ¡Qué rico! ¡Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar! ¡Acuérdense! ¡Se lo dice Firulay! Niños y niñas, aprovechen este espacio para buscar los materiales que le hagan falta porque volvemos en breve. ¡Gracias! ¿Encontraste tu cuadernillo? ¡Qué bueno! ¡Continuemos! ¡Ay, ay, ay, Pino! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Pino! ¡Ay, ese alboroto! ¡Qué susto! ¿Qué te pasa? ¡Qué susto! ¡Ay, Pino! ¡Tú no sabes! ¡Hola, niños, niñas! ¡Hola! Disculpen a Pon, que llegó como un poco acelerado. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Jesús, tú no sabes que yo sin querer rompí el espejo del baño de mi mamá. ¡Ay! Sí. ¿Y se lo dijiste? Bueno, ella lo vio roto, ¿verdad? Entonces, cuando lo vio, le dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Pum! ¡Pum! Y yo, señora, dígame, mami. Tú estabas en mi maño, ¿verdad? Tú estabas en mi maño. Sí. ¿Y por qué el espejo está roto? Te juro, Pino, que yo le iba a decir que la tierra te explotó. ¡Ay, no! Eso no se hace. Y luego le iba a decir que no, que fue que se cayó solito. ¡No, no, no! Pero, le dije la verdad. ¡Eso es lo correcto! Le dije que yo estaba jugando con una bolita de esta de como de metal y que sin querer le di que se rompió y mami me iba a poner de castigo, pero porque yo le dije la verdad, me dijo que me iba a perdonar pero que no lo volviera a hacer. Cuando dices la verdad te liberas. Incluso puedes, no te pueden castigar. Hay padres que son conscientes y cuando uno dice la verdad que es lo correcto, las cosas salen mejor. Ahora, si dices mentiras y no dices la verdad, es malo. Bueno, yo he dicho la verdad y me han castigado como quiera. Bueno, sí, pero es lógico para que aprendas porque a mí me ha pasado también. Entonces, lo único que si digo mentiras me castigan doble porque los padres siempre se dan cuenta. Ay, sí, sí. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo, pero siempre hay que decir la verdad. ¿Tú estás fijado en algo? Es que cuando la gente va a juicio, yo lo he visto en películas, diga la verdad y nada más que la verdad, lo jura por la Biblia. Sí, sí, le ponen la mano sobre la Biblia. Ay, sí, y también he oído que por la verdad murió Cristo. Hay muchas verdades. Hay que decir la verdad. Es bueno decir la verdad. Nunca mentiras. Nunca mentiras. Uno se siente bien cuando dice la verdad. Es bueno porque hay que ser niños honestos y bastante responsables. Un niño mentiroso es muy feo. Ay, me gusta la mentira. No, a mí tampoco. No. Yo prefiero que me den mi pela porque al final te estás haciendo daño a ti y estás haciéndole daño a tus padres o a tu hermano o a quien sea. Sí, uno no puede hablar mentiras. Y como quiera al final se descubre ya puedes imaginarte como quiera de qué sirvió la mentira. Sí, una vez hace mucho dije una mentirita y me dejaron como 15 días sin jugar. Ah, bueno. De castigo. Mira, eso está bueno que te pase porque no puedes decir mentiras. Y después yo dije más, nunca más digo mentiras. Ya no más. Bueno. Bueno, amiguitos. No digan mentiras y díganle todo a sus padres. Así es. Díganle todo que así ellos confíen en ustedes y tienen una relación mejor. Padres e hijos. Siempre la verdad. Siempre la verdad. Bueno, bye bye, amiguitos. Será hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3. La actividad número 2. Leamos palabras que nombran oficio que se encuentran en la página 35 de El Cuadernillo o Plan Mensual. Busca la tarea número 4. Profe Raisa, niños y niñas, observen estas imágenes. Observen bien cada una de estas imágenes. ¿Qué ven? ¿Qué persona? ¿Qué hacen estas personas, Profe Raisa? ¿Tú lo recuerdas? Oh, Profe Carmen, esos son los oficios para la construcción de una casa. Muy bien. Excelente, Profe Raisa. Ahora, vamos a ver estas palabras. Observen bien cada una de estas palabras. Yo la voy a ir levantando para observarla muy bien. ¿Cuál de estas palabras que están aquí, Profe Raisa, niños y niñas, inicia con vocal? ¿Cuál de esas palabras que ustedes observan ahí inician con vocal? Comenta con el adulto que tienes en casa. Bueno, ¿cuál de estas palabras inician con vocal? Vamos a observar bien. Eso está muy fácil. y además que los niños y las niñas ya se lo saben. Vamos a ver. Pongan mucha atención. Escuchen albañil. Albañil. ¿Cuál de estas palabras inicia con vocal? Arquitecta. Arquitecta. Ay, ay, ay. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tapicera. Tapicera. Y la siguiente y última. Pintor. Pintor. ¿Cuál de ellas inicia con vocal? ¿Pudieron observar? Profe Raisa, ¿pudiste observar? Sí, Profe Carmen. Fíjense muy bien. Niños y niñas. Albañil. Y arquitecta. Y arquitecta. Inician con la misma vocal. Muy bien, Profe Raisa. Excelente. Niños y niñas, Profe Raisa, ahora vamos a escuchar estas palabras con palmadas. ¿Estás lista? Profe Carmen, espera, espera, que no le he preguntado algo importante a los niños. Cuéntame. ¿Qué vocal es esa? Sí, ¿verdad? Inician con la misma vocal. Sí. Pero, ¿cuál vocal es esa? La vocal A. Ambas inician con la vocal A. Muy bien. Excelente, Profe Raisa. Entonces, ahora, tú y los niños van a escuchar cómo suenan esas palabras utilizando las palmas. ¿Recuerda esta palabra? Albañil. Ahora, pongan mucha atención. Albañil. Otra vez. Albañil. Muy bien. ¿Recuerdan esta palabra? Arquitecta. Arquitecta. Vamos a escuchar cómo suena esa palabra con palmadas. Arquitecta. Otra vez. Arquitecta. Excelente. Y esta palabra, Profe Raisa, tapicera. Tapicera. Vamos ahora a escucharlas con las palmas. Tapicera. Muy bien. Otra vez. Tapicera. Y por último, la palabra pintor. Pintor. ¿Están listos para escuchar? Pintor. Otra vez. Pintor. Muy bien, Profe Raisa. Gracias por ayudarme. Sí, Profe Carmen. Niños y niñas, fíjense muy bien en estas palabras. Ya descubrimos que la palabra arquitecta y la palabra albañil inician con la misma vocal. Sí. Que es la vocal A. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál de estas palabras finalizan con la misma letra. Con la misma vocal. O con la misma vocal. Con la misma letra o con la misma vocal. Sí. Me ayudan a observar niños y niñas cuál de estas palabras finaliza con la misma letra o la misma vocal. Arbañil. Arquitecta. Pintor. Tapicera. Profe Raisa. Arquitecta. Tapicera. Estas dos palabras Profe Raisa terminan con la misma vocal. Muy bien. Profe Carmen. Profe Carmen, ¿qué tal si buscamos en el aula algunas palabras que inicien y terminen con vocal? En el aula. Sí, en el aula. Niños y niñas nos ayudan a buscar aquí en el aula algunas palabras que inicien y finalicen con vocal. Sí. Muy bien. Encontré una Profe Carmen. ¿Cuál? Aquí dice, me presta la regla por favor. Sí. Ana. Ana. Ana inicia con la vocal A. Aquí está mayúscula y finaliza con la vocal A. ¡Wow! Muy bien. Profe Raisa, Ana es un nombre. Sí. Los niños y niñas pueden buscar en sus casas y comentar con el adulto que está en casa nombres de familiares que inicien con A. Sí. Como Ana, Arelis. ¡Wow! ¡Qué interesante! Déjame ver si encuentro algo más. ¿Más? Oh, sí. Mira, dos tarjetas con nombres. Más nombres. ¿Y qué dicen? Cuéntame. Observen, niños y niñas. Amelia, que inicia con la vocal A y finaliza con la vocal A. Y aquí tenemos también Alba. ¿Te fijas, profe Carmen? Niños y niñas, ambas inician con la vocal A mayúscula porque es un nombre propio igual que Ana. Sí. Igual que Ana que inicia con la vocal A mayúscula y finaliza con la A minúscula. Entonces, tenemos a Ana, Amelia y Alba que inician las tres con vocal A y finalizan las tres con vocal A. Sí. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, busquen periódicos o revistas palabras que inician con la vocal A. En el periódico o en la revista ustedes van a encontrar posiblemente palabras con A minúscula o palabras con A mayúscula. Lo importante es que la encuentren, la recorten, la peguen, ayayayayay, le escriban su nombre y la fecha como puedan y lo guarden en la caja de evidencias. Muy bien. Y así se ríe la A, 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 A. Y así se ríe la E, 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 E. Pero ríe más la i, porque se parece a ti, y así se ríe la o, pero no ríe la u, porque el burro ríe más que tú. El coronavirus no lo dejemos entrar, lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse, mantenernos sanos, que es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegándolos todos a tu amigo saludar, y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar, lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños, ¡vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien sus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegándolos todos a tu amigo saludar, y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que viven té, lavarse las manitos a cada instante. ¿Cómo fue que no encuentras tu cuadernillo? Aprovecha que vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Buscaste todos los materiales que te hacían falta, porque ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestra última actividad del día, que se encuentra en las páginas 33 y 34 de su cuadernillo número 3, Desarmo una caja. Páginas 33 y 34 de su cuadernillo número 3, Desarmo una caja. Profe Carmen, niños y niñas, ustedes recuerdan cuando estuvimos buscando las caras del cubo en actividades anteriores. Que tú trajiste una caja y que yo entraba a la mano. Exactamente, y estabas explorando y tocaste el cubo. Sí, lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Contaste sus caras. Sí. Muy bien. Espere, no se muevan. Vengo ahora. ¿Qué va a hacer la profe Raisa? ¿Por qué nos recordó esta actividad del cubo cuando tocábamos cada una de sus caras? ¿Qué ella va a traer ahora? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué fue, profe Carmen? ¿Qué nos trajiste? Cuéntanos. Mira lo que tengo aquí, profe Carmen. Una caja. Obsérvala muy bien. Sí, y una caja. ¿Qué forma tiene esta caja, profe Carmen? Déjame observar y tocarla. Tócala, obsérvala, explórala. ¿Qué forma tiene? Niños y niñas, ¿qué forma tiene esta caja? Ustedes recuerdan que hemos trabajado los cuerpos geométricos y las formas. Sí. Profe Raisa, se parece a un prisma rectangular. Sí. Muy bien, profe Carmen. ¿Y cuántas caras tendrá esa figura o ese cuerpo geométrico? ¿Cuántas caras? ¿Cuántas caras? Niños y niñas, ¿ustedes me pueden ayudar a contar para saber cuántas caras tiene este cuerpo geométrico? Sí. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis caras tiene, profe Raisa. Muy bien, profe Carmen. ¿Y son iguales todas las caras? Déjame observar. No, profe Raisa, no son iguales. Son diferentes. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene? Ajá. Dijimos que tenía seis. Seis, pero espera. Dijiste que no son iguales. No, no son iguales. Pero, ¿hay caras que son iguales entre sí? ¿Caras iguales entre sí? Entre sí. Niños y niñas, ¿me ayudan a buscar esas caras iguales entre sí? Observen bien. Esta cara, profe Raisa, es igual a esta. Y a esta, profe Raisa. Muy bien. Esas caras son iguales entre sí. ¿Y cuántas caras tiene? Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. ¿Y a qué figura, profe Carmen, se parece esa cara que tiene cuatro lados? ¿A qué figura? ¿Ustedes recuerdan a qué figura, niños y niñas? Sí, coméntalo con el adulto que te acompaña. A un rectángulo, profe Raisa. Muy bien, profe Carmen. Y aparte de esas caras que tienen forma de rectángulo, hay otras caras diferentes. ¿A esta? Sí. Sí, profe Raisa. Esta. Muy bien. ¿Cuántas caras hay ahí? Una, dos. Excelente. Y muy bien. ¿Y a qué figura se parecen esas dos caras? Estas y esta. Sí. Esta y esta. Déjame observar bien. ¿A qué figura se parece? Profe Raisa, a un cuadrado. Muy bien, a un cuadrado. Profe Carmen, ¿qué tal si marcamos la cantidad de caras de igual tamaño aquí en el papelógrafo? Sí, perfecto. Bien. Me gusta la idea. Entonces, yo voy a marcar todas las caras. Y vamos a ver a qué figura se parecen cada una de esas caras que la profe Carmen está marcando en el papelógrafo. Marque esa cara de abajo. Ahora voy a marcar la siguiente. Muy bien. Gracias. Vamos a ver qué va a pasar cuando yo marque todas las caras que tienen forma de rectángulo. Excelente. Voy a moverlo para marcar el siguiente, profe Raisa. Y ya, profe Raisa. Muy bien, profe Carmen. ¿A qué figura se parece esta que tú acabas de marcar, profe Carmen? ¿A qué figura se parecen? ¿A qué figura geométrica? Dijiste que la caja tiene forma de un prisma, de un cuerpo, ¿verdad? Sí. De un prisma rectangular. Ajá. Cuando marcaste la cara, ¿tiene forma de qué figura geométrica? Ah, de rectángulo, profe Raisa. De rectángulo, muy bien. Y hay otros lados que te faltan por marcar. Sí, me faltan este lado y este lado. Vamos a ver qué forma o a qué forma se parece en esta cuando tú la marques. Entonces, la voy a colocar así para poderla marcar. Muy bien. ¿Quieres que te las... Sí, por favor. Muy bien, profe Carmen. ¿Y a qué forma se parece? Se parece. Niños y niñas logran identificar a qué figura geométrica. ¿A qué figura? Vamos a ver, ¿lo recuerdan? Sí. A un cuadrado, profe Raisa. Muy bien. ¿Y cuántos lados o cuántas caras hay aquí? ¿Me ayudan a contar, niños y niñas? Uno y dos. Muy bien, profe Carmen. ¿Qué te parece, profe Carmen, si desarmamos la caja para confirmar de que sea correcto eso que tú acabas de dibujar? Entonces, ¿tú me estás invitando a cortar la caja? Vamos a desarmar la caja para confirmar que tengan la misma cantidad de caras que tú acabas de dibujar. Déjame ver cómo lo puedo hacer, profe Fernández. Sin dañarla. Sin dañarla. A ver. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a ver qué vamos a sacar de aquí. Profe Carmen, los niños en casa pueden utilizar las manos también. Muy buena idea, profe Raisa. Y así no se complican tanto. Y pueden pedirle la ayuda a un familiar o a un hermanito para hacerlo en equipo. Excelente. Aquí tenemos. Podemos concluir. Vamos a ver con las manos para que los niños puedan observar. Muy bien, profe Raisa. Muy bien, excelente, profe Carmen. Entonces, profe Raisa, dibujamos las formas de la caja. El rectángulo, una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, profe Raisa, que tienen forma de rectángulo. Eso quiere decir, profe Carmen, que este prisma rectangular, este prisma rectangular está formado por cuatro caras del mismo largo, de forma, con forma de rectángulo, como esta, y dos caras de ambos lados, con forma cuadrada. Muy bien, profe Raisa. Permíteme escribir el número cuatro, aquí, y el número dos, cuatro rectángulo, dos cuadrados. Excelente. Muy bien, profe Raisa. Familia, niños y niñas, busquen ahora su cuadernillo o plan mensual, la página número 33, para que realicen con ayuda de un adulto, la tarea número dos. ¡Hola! ¡Hola, Lua! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Amiguitos, yo estoy bien. ¡Qué bello! Y allá en casita, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, profe? ¡Hola, profe! Y la dire... ¡Hola, dire! Y los amigos... ¡Sí! ¿Tú sabes por qué yo tengo tanta energía? Sí, yo sé. ¿Por qué? Porque te tomas todas tus vitaminas. ¡Exactamente, Lua! Yo me tomo todas, todas mis vitaminas. Y aunque me saben a veces un poquito amargas, yo me las tomo. ¡Ay, sí! Y ahora, ¿tú sabes qué me está dando mi papi? ¿Qué tú estás dando? ¡Vitamina C! ¡Ah, vitamina C! ¡Cepillo de dientes! No, vitamina C y me dan mucho jugo de naranja que tiene vitamina C. Sí, a mí me dan también mucho jugo de limón, de cereza. Eso también tiene vitamina C, dice mi mami y mi papi. Pero cuando está en pastillita, es que es como que yo no puedo trabajar, entonces como que me hace una cosa y yo no sé. Ah, por eso también tú te tienes que comer tus alimentos y también las vitaminas que te da tu papi y tu mami, porque así se completa todo lo que tú necesitas. Sí, por ejemplo, me dan berenjena. ¿Tú comes berenjena? Sí, yo como de todo. Bueno, casi de todo. Hay cosas que yo no como. Ah, porque también hay una pastilla de berenjena. Ay, Nico, no. Sí, como de hierro. ¿Pero eso no es de berenjena, Nico? Ah, ¿no es de berenjena? No. De hierro, una pastilla de hierro. Pero no es un pedazo de hierro. ¿Cómo que no? No. Sí, es un pedazo de hierro. Son vitaminas que tu cuerpo necesita, Nico. Pero es un hierro, que yo me voy a tomar un hierro porque dicen vitamina de hierro. ¿Y tú sabes cuál es vitamina A? Vitamina A. Vitamina B. Vitamina D. D. Vitamina C. D. ¿Tú sabes qué animal le gusta mucho la vitamina? ¿Cuál? A la vaca porque dice, digo, al chivo que dice P. Pues ya saben, amiguitos, todo el mundo a tomar sus vitaminas. A beberse todas sus vitaminas y sus alimentos que tienen vitaminas naturales. Así es. Adiós, amigos. Adiós, amiguitos. Adiós. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Profe Carmen, llegó uno de los momentos que más me gusta. Y es el momento de recoger y de repasar algunas de las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy. Sí, profe Raiza. A mí también me gusta este momento porque integra a toda la familia. Sí, profe Carmen. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando estuvimos descubriendo con cuáles vocales inician y terminan algunas palabras? Muy bien, profe Raiza. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando desarmamos la caja que era un prisma rectangular? Yo sé que lo recuerdan. Y este juego, profe Carmen, el juego de memoria que ganaste muy bien. Me encantó ese juego. Así que niños y niñas, recuerden en ese momento integrar a toda la familia para que les ayude a recordar todas las actividades que hicimos el día de hoy. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hola niños! ¡Qué chulo poder compartir otra vez con todos ustedes aquí, con tía Carmen, con tía Raiza, Pim, Paul, directora y todos los muñecos que estamos aquí para que ustedes aprendan mucho y nosotros divertirnos aprendiendo. Bueno, hoy vamos a hablar de unas cosas que están en el campo, que tienen hojitas, tiene tallo, tiene pétalos, pistilos y tienen muchas cosas y que se ven lindas y fabulosas. Yo cuando voy al campo, me encanta correr en el campo, cuando veo una de esas, me detengo y la muero, porque huelen rico. ¿Son? Adivinen. A que muchos de ustedes ya adivinaron de qué yo estoy hablando, ¿eh? Sí, son las flores. ¡Ay, qué lindas son las flores! Hay flores de todos los colores, blancas, amarillas. Las flores tienen nombres, sí. Hay rosas, tulipanes, gardeñas, mareaditas, hay todo tipo de flores. Hay árboles que dan muchas flores, hay árboles que dan pocas flores, hay flores que salen sin que necesiten un árbol, nacen así, flor, ya, y salen y listo. Y las flores se nacen en la tierra y hay que cuidarlas mucho, hay que regarlas para que duren mucho tiempo, hay que cuidarlas. Y las flores nacen de una semillita que cuando se abre va creciendo y se convierte en una flor hermosa y bonita, que a todos nos encanta ver, que tenemos que cuidar y que nos encanta cómo huelen. Sí, las flores son hermosas. Ustedes le pueden decir a su papá y a su mamá cuando los lleven al campo que les enseñen lo que son las flores y que les enseñen flores distintas. Por ejemplo, aquí detrás, en el mural, ahí arriba, y ahí arriba, tenemos dibujos de flores, flores de distintos colores. Son muy bonitas, esas son las flores. ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. Profe Raisa, niños y niñas, llegó la hora de decir adiós. Sí, profe Carmen, no sin antes, recordarles que ustedes tienen una cita con nosotras cada día de lunes a viernes a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden siempre ser puntuales porque la profe Raisa y yo le estaremos esperando. ¡Hasta mañana! Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana nos vamos a divertir. Mañana nos vamos a divertir. Y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, que va a subir, pero mañana hay más, mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Ponle gusto. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana habrá más cosas de reír. Mañana. Mañana. Mañana más. ¡Hasta mañana! No! 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 CC por Antarctica Films Argentina